¿Qué es el sector sanitario? De Alicante, muy fuerte, que es el grupo ASV, que tiene tres líneas de negocio diferenciadas y múltiples empresas. Primero, la gran oportunidad que tienen, como alumnos de este máster, de liderar la transformación cultural a través de las metodologías ágiles, que dentro de nuestro departamento de personas y culturas o de recursos humanos, es la gran oportunidad y la gran ventaja que tenemos a partir de ahora de liderar esta transformación, que no sea tecnología, sino que seamos nosotros. Y todo lo que sea la metodología Lean para la industria manufacturera, ahora realmente las empresas están virando hacia el conocimiento. Y lo más parecido a ese tipo de metodologías es las metodologías ágiles para gestionar el conocimiento. Yo creo que eso, a través del juego, como hemos hecho esta mañana, se puede llevar una idea clara de la gran oportunidad que tenemos. Bueno, pues es una forma diferente de trabajo realmente, porque está la forma tradicional de trabajar y en la que la jerarquía es importante, donde la disciplina es importante, donde los procesos son importantes y aquí lo que vamos es a virar todo esto, donde las estructuras son más planas, donde la persona está por encima del proceso, donde la transparencia es un valor y donde realmente los equipos empiezan a autoorganizarse. Ya no es el jefe el que tiene que estar diciendo diariamente qué tienen que hacer, sino que son los equipos los que dan los entregables a cada cierto tiempo, un tiempo regular de aquellas cuestiones que se han planificado. Y que sea, de alguna forma, ciertos perfiles, en este caso el Product Owner o puede ser también el jefe en este caso, el que de alguna forma va dando foco de lo que hay que hacer cada cierto tiempo. Pero dentro de un punto de vista de que el equipo de trabajo sea totalmente autoorganizado. Bueno, pues yo que he dedicado tanto tiempo a la gestión de personas durante la experiencia que os he dicho anteriormente, en ocho meses, que es el tiempo que llevamos aproximadamente desarrollando en nuestro departamento estas metodologías, es un cambio tan radical, que merece la pena que invirtamos tiempo en él, sobre todo porque ese tipo de sensaciones que te puede causar inicialmente de descontrol, bueno, y como los equipos, no, 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 los equipos se pueden autogestear sin ningún tipo de problema, podemos corresponsabilizarles y yo creo que lo están deseando, porque es la forma de engancharle realmente. No hay que decirles lo que tienen que hacer, hay que darle foco de lo que hay que hacer, pero no lo que tienen que hacer, no las tareas. Dejemos de enfocarnos en las tareas y veamos el propósito, qué propósito buscamos. Y ellos son capaces de hacerlo. Ahora, eso sí, como dice la palabra, son metodologías y las metodologías hay que seguirlas. O más que metodologías, son marcos de trabajo, porque es verdad que las metodologías a veces son demasiado estrictas para el cumplimiento de inicio a fin. Esto es un marco de trabajo en el cual tiene su truco también, tiene sus perfiles, tenemos que desarrollar esto, esto no es poner un tablero y ya está, hay una metodología detrás, hay un marco de trabajo que hay que saber gestionarlo. Lo importante es la formación, porque sí que es verdad que lo que ellos llaman el mindset, es decir, el cambio de chip, de que vamos a gestionar de forma diferente, necesita que te lo contextualicen. Y cuando eso lo entiendes, ya tienes que dar los primeros pasos. O sea, que la formación es fundamental, pero de contexto. O sea, decir, oye, estamos hablando de una cosa totalmente novedosa, totalmente diferente y que funciona. ¿Qué ha funcionado? Las empresas de software que se han tenido que adaptar precisamente para cómo ha evolucionado un entorno buka tan revolucionario. Que realmente necesitas dar soporte al cliente final y que cada vez sea más exigente. En ese tipo de entornos de software, pues han tenido que adaptar las metodologías. Pues ahora lo que tenemos que hacer es, dentro de nuestro departamento, que tengamos la oportunidad de transformar a todas las organizaciones, a las organizaciones, pero teniendo en cuenta que tenemos que tener una formación básica. Si no, podemos equivocarnos. De hecho, durante estos meses, ocho meses, lógicamente me he equivocado muchas veces. He aprendido también y es verdad que la formación la hemos recibido a posteriori. Hemos hecho como beta testers de todo esto. Pero viene muy bien, porque al final y al cabo sabes por dónde no tienes que ir. Y al final, a mí personalmente me ha valido para tener un contexto general de todas las metodologías ágiles. Bueno, realmente dentro de las metodologías las más clásicas o las que más utilizamos nosotros es Kanban y Scrum. En Kanban sí que es verdad que necesita un perfil especial, porque son tarjetas que van evolucionando dentro de un proceso hacia adelante y que visualmente un equipo autoorganizado va moviendo. Que eso tiene una gran ventaja y es que el equipo vaya moviendo esas tarjetas. De alguna forma van dando visibilidad al resto y están rindiendo cuentas al resto del equipo. Y luego está la metodología Scrum. Scrum sí que necesita dos perfiles específicos. Primero, un perfil que dé foco, que es el Product Owner. Es la persona que conoce negocio. El que dice, necesito esto. Y este lo que va a intervenir es en una reunión inicial de poner foco y cada cierto tiempo, normalmente suelen ser ciclos de tres semanas, de dos semanas o de cuatro semanas máximo, va a ver realmente la evolución del entregable, de ese equipo autoorganizado. Poniendo foco absolutamente en el entregable durante el Spring, que es el tiempo disponible para hacer esa vuelta de tuerca. Y luego hay otro perfil, que es el perfil del Scrum Master. Que este sí que tiene que tener las soft skills muy desarrolladas. Porque es el que, sin ser jefe tampoco, porque ninguno de los dos tiene por qué ser jefe, de hecho tiene que ser un compañero de trabajo con unas habilidades determinadas. Uno, el conocimiento de negocio, el Product Owner. Y el otro, que es el Scrum Master, el que va a desarrollar a ese equipo para que nos entendamos dentro de la ejecución de ese Spring. Esos dos perfiles, lógicamente, tienen que tener una formación determinada, porque tienen que priorizar la pila de producto, que es todo lo que tenemos que hacer, en qué orden lo vamos a hacer. Porque el que conoce negocio, sabe qué es lo que es más importante para el negocio. Y es el que va a decir, bueno, esas tareas tienen que salir antes que estas otras. Pero vosotros, como equipo, vais a ver las cargas de trabajo, vais a rendir cuentas entre vosotros, y el Scrum Master lo que hace es que eso suceda. Yo lo que sí que creo es que esto, igual que antes decían, bueno, mi empresa ofrece un marco retributivo, reducción variable, no sé, planes de pensiones antiguamente, yo qué sé, tique, guardería, comedor. Bueno, esto se convierte en una forma de atraer talento. O sea, yo trabajo de este modo, y tú me podrás dar la guardería o no, pero yo quiero trabajar así. ¿Por qué? Porque me siento más realizado. Entonces es una forma, lo que renuncian sobre todo las empresas que no se dediquen a hacer este tipo o desarrollar este tipo de metodologías, es que el talento les costará más atraerlo. Seguro, con total seguridad.